¿Y qué impresión le da recibir el premio Nobel que, como usted también comentó, no había recibido Borges, por ejemplo? Hay unos contrastes... Pues me da un poco de vergüenza recibir yo el premio Nobel no habiéndolo recibido Borges, ¿no? Creo que es una ausencia que ha sido muy criticada, muy justamente criticada. Bueno, a mí la Academia Sueca se equivoca, ¿no? A veces. Entonces, pero creo que no es el momento, y yo no soy la persona indicada para hacer críticas a la Academia Sueca en este día. No, 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 no. Tengo que estar muy reconocido por este premio. Claro. Es un premio que, además, yo creo, premia a la lengua, a la lengua, la viosa lengua que nos hace miembros de una comunidad gigantesca de 500 millones de personas en el mundo. Creo que es un premio que también, literatura latinoamericana, que es una literatura que poco a poco se ha ido abriendo paso y ha ido siendo reconocida en el mundo. Pero no tanto... Creo que ese contexto también hay que mencionarlo en este caso, ¿no? Claro que sí, pero no tanto la lengua, sino los extremos a los que usted ha llevado esa lengua, ese idioma. Usted le ha dado una extensión al idioma que solamente de esa manera ha extendido sus fronteras, sus alcances, digamos, aparte del valor de las historias mismas, que tiene un valor internacional, ¿no? Pero... Hombre, Federico, espero que sea así. Tú sabes que uno mismo, un buen juez de lo que hace, no tiene distancia suficiente. Correcto, pero por lo menos... Entonces, lo que pueda decir, o parece vanidad o parece falsa modestia... Pero, pero por lo menos le podemos preguntar sobre el trabajo que a usted le ha costado, la técnica... Eso sí, porque para mí la literatura ha sido sobre todo un trabajo, ¿no? Hay escritores, pues, que tienen, digamos, la suerte de ser inspirados y que escriben como en trato. Pero desde luego ese no ha sido mi caso para mí. Todo lo que he escrito, incluso las cosas más menores, más pequeñas, me cuestan un enorme esfuerzo. Y al mismo tiempo, pues, me dan un gran placer, ¿no? Porque la verdad sería una mentira decir que es el trabajo angustioso. No, hay periodos que son muy difíciles, desde luego. Pero haciendo las sumas y las restas, escribir ha sido para mí siempre un gran placer. Me ha hecho vivir con una gran exaltación, con una enorme ilusión. Todos los libros que he escrito han sido, sí, las a las que recuerdo con mucho cariño, mucha nostalgia. Eso le decía a Fernando de Cislo esta mañana, ¿no? Cuando fui a hablar con él. Mira, si algo me ha hecho mi gozar en la vida ha sido, pues, escribir y leer. Y que además de eso me premien por algo que es lo mejor que me ha pasado, me deja como abrumado, ¿no? Y en eso, la verdad, que no hay ninguna exageración. Yo creo que a mí lo mejor que me ha pasado es poder dedicarme a una vocación que me ha dado tanto, ¿no? Que ha enriquecido tanto mi vida. Así que, que encima de eso me premien, bueno. ¡Qué maravilloso! De ser una persona muy privilegiada, la verdad. Claro, y por supuesto que se lo merece, y más bien nosotros, como peruanos, le queríamos pedir permiso para subirnos a este cochecito de la popularidad y del orgullo a todos los peruanos. Porque, claro, usted se merece este premio. Yo estoy muy contento también de que este premio, de todas maneras, repercuta sobre mi país, repercuta sobre los peruanos que escriben. Eso, sin duda... Lo que le decíamos era que sale un poco del ámbito de la literatura. En la mañana comentábamos acá hace poco con Verónica que ahora presentarse como peruano, gracias a esto, ya no tiene la carga que tenía 15 años atrás, ¿no es cierto? Entonces ya ahora es más bien como que nos mejora un poco el currículum a todos, ¿no? O sea, ya no hablo solo... Si sirve para eso, en buena hora, Federico. Es una hora que los peruanos son promovidos de todas maneras, ¿no? Tenemos... hay cosas que andan bien, pero hay muchas cosas que todavía andan mal. Así que todo lo que sirva a los peruanos para sentirse bien, sentirse solidarios con su país, en buena hora.